Hola caprichosas y caprichosos, vengo a enseñaros ya por fin las últimas puñetas que he terminado Están recién, recién, recién cosiditas y bueno, antes de empaquetarlas digo Sabéis que me encanta enseñaros los trabajos terminados Es uno de los vídeos que más me gusta enseñar porque es el resultado de un montón de horas de trabajo Y que además habitualmente son vídeos que vienen a continuación de una serie de vídeos relacionados con el trabajo que ahora os estoy enseñando Entonces para mí es un placer enseñaros ya por fin el trabajo terminado Sabéis que son unas puñetas, que tengo varios modelos y este es el último que he incorporado a la familia de caprichos de bolillos Es un patrón francés, es un patrón de encaje de Guipur Ya no voy a repetir parte de lo que os he explicado en los vídeos anteriores Si tenéis interés por saber algo más, sobre todo de la ejecución, lo tenéis en los vídeos anteriores Que si no van seguidos, porque de vez en cuando también me gusta alternar y meter algún vídeo Digamos que no forme parte del mismo trabajo para no aburrir Lo tenéis siempre, todos los trabajos que tienen varios vídeos relacionados con él Siempre crea una lista de reproducción con cada trabajo De manera que si pincháis en la pestaña de lista de reproducción Ahí vais a tener muchos de los trabajos que he ido haciendo Y todos los vídeos que han salido de cada trabajo Entonces bueno, pues de este trabajo os enseñé Intenté recopilar en tres vídeos que espero que os hayan gustado Digamos las tres partes de las que se compone este encaje La parte central, que bueno, evidentemente es el motivo decorativo de todo el encaje O el que más llama la atención Tenéis un vídeo con toda la parte central Otro vídeo explicando la parte de la parte del pie Con el punto de la virgen, el falso tul El milano con galería o con un caladito Siempre os explico por qué hago esta parte del pie tal cual la veis Ese es otro de los vídeos Y el último vídeo que tenéis es el de la ondita Que también intenté recopilar dentro del mismo vídeo Pues todas las partes de la onda Para que quedase, digamos, reflejado en el canal Dentro de también el vídeo del centro Del motivo central tenéis la unión de guías Bueno, yo creo que está prácticamente todo el encaje recopilado en tres vídeos Que son un poquito más extensos Pero bueno, para no hacer pequeños vídeos Pequeños, pequeños, pequeños Preferí formar o hacer tres vídeos Que recopilase un poco lo que es el trabajo completo Es un encaje que es una maravilla Yo en este caso, desde luego A quien hay que dar las gracias a nuestros diseñadores por tenerlo Yo hace un montón de años que lo tengo Ya os expliqué también la variación que hice en la parte del pie Estoy enamorada de este patrón De hecho, le tengo también este patrón El primer trabajo que hice con este patrón Es un pañuelo de arras Que bauticé de la misma manera que está bautizado lo que es la puñeta Es el modelo sol naciente Evidentemente por todo el cogollo central Os voy a enseñar, aunque ya os lo enseñé también La parte de atrás del encaje De manera que, para mí, los encajes que sí que tienen derechas y revés Desde luego, son los que tienen hojitas de guipur Porque siempre queda como una parte cóncava y otra convexa Entonces, la parte que queda huecadita Yo siempre la dejo para el revés Y además, en este caso, tiene esas cadenetas Que quedan por debajo del trabajo Entonces, para mí, esa es la parte de atrás Y la parte de delante es donde queda la hojita Pues más rellenita La costura A ver, yo, pero esto lo hago en todos los trabajos que voy a hacer Yo siempre miro por dónde lo voy a empezar Para, perdón, por dónde lo voy a coser Para luego empezarlo En este caso, empecé en forma de V De V inversa Porque iba a coser toda la zona del punto de lienzo Y entonces hice un poquito por encima La costura, pues, desde luego siempre se va a notar un poquito Yo admiro todos esos remates maravillosos Que hacen maestras encajeras Que además tengo el gusto de conocer Yo no tengo esa maestría como para hacer esos cierres tan invisibles Yo siempre lo coso como me enseñaron mis ancestros Que es con aguja Lo que sí que procuro es buscar, evidentemente, la parte en la que menos se note Está cosido con un hilo de la misma marca que le encaje Y del mismo color que le encaje Pero dos numeraciones más fino Para que la costura se note lo menos posible Entonces, la costura viene por aquí Recoge todos los pares del caminito de punto de lienzo Atraviesa la unión Y baja por aquí Evidentemente, la costura está esta Yo creo que se nota poco La verdad, sí que se nota en esa zona Que es donde, digamos, tenemos la unión O el cruce, digamos, del punto de lienzo Que hay que atravesarle Porque en este dibujo hay que atravesarle Sí o sí el punto de lienzo Entonces, bueno Y por la parte de atrás Es por donde sí que se nota un poquito más la costura Porque es el recorte del punto de lienzo Por eso, cuando se cose Hay que buscar que la parte que vamos a quitar Es la parte donde A ver, cuando cosas una puntilla Montando un encaje Hay una zona que cortas cadenetas Y otra parte que cortas punto de lienzo Con lo cual yo siempre miro Que para coserlo En el derecha se esté cortado Las cadenetas Porque siempre se nota mucho menos La costura Que si recortamos punto de lienzo Que por ahí atrás lo veis De todas las maneras Evidentemente Yo estas puñetas No las voy a montar Van a marcharse tal cual Tal cual las veis Entonces, evidentemente Esto cuando se monte Esa parte la vamos a dejar Para la parte de debajo de la manga Es decir, no vamos a poner la costura En la parte principal De la puñeta Entonces Bueno, pues si tenéis en algún momento Ocasión O tenéis que montar algo Evidentemente la costura Siempre se pone para la parte Donde menos se ve Y poco más que deciros Que Siempre que hago un trabajo Un trabajo nuevo Voy a empezar mejor Por el principio Para mí hacer los trabajos Es un placer Porque me considero Una privilegiada Por poder trabajar En lo que me gusta Y además Haber hecho de ello Mi manera de ganarme la vida O mi medio de vida Soy una apasionada Del encaje Con lo cual Para mí es un placer Hacer siempre Este tipo de trabajos Cuando Es un trabajo nuevo Que no has hecho nunca Todavía digamos Que tienes más Bueno, pues más ilusión Por hacerlo Porque es verdad Que cuando ya tienes Que repetir trabajos Llega un momento Que no es Igual de gratificante Que al principio Pero cuando te lo ponen Tan fácil Tan fácil Tan fácil Tan fácil Como me lo ha puesto Pilar Que desde aquí Te mando un beso Muy grande Muy grande Me dijo Elena Haz lo que te dé la gana Entonces Cuando me lo ponen Tan fácil Evidentemente Me 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 marcó un poco Digamos El presupuesto Que tenía Y dentro de ese presupuesto Me dijo Haz lo que te dé la gana Cuando me dejan Hacer las cosas De esa manera Tan fácil Es un placer Trabajar ¿Por qué? Porque le dije Pilar Voy a hacerte un modelo Que no tengo hecho hasta ahora Para que Por lo menos La primera vez Que las hagas Sea para Para tu hija En este caso Así es que Un placer auténtico Haber trabajado En las puñetas Que va a lucir Tu hija Pilar Muchísimas gracias Por haber confiado En mis manos Por tus palabras De cariño Que aunque me digas Que tú no eres cariñosa Si lo eres Si me lo has demostrado En tus mensajes De voz Espero que Tanto a ti Como a tu hija Os gusten Y lo luzca Maravillosamente Que estoy segura De que sí Y bueno Que Que siempre Tengo que dar las gracias Por personas Que no me conocen De nada Ponen Bueno pues Una cosa tan importante Como para En este caso Para ella Y para su hija Pero bueno Es un Es una Una alegría Compartida Los triunfos De nuestros hijos Son de los padres También Y eso Los que tenemos hijos Lo sabemos de sobre Aunque sean Pequeños triunfos O pequeños Pequeñas batallas Ganadas Para los padres Para los padres En una serie De la serie de videos De este trabajo Os lo vuelvo a acercar Voy a separar Para que se vea Desde el fondo azul Que siempre queda Más lucido Como veis Es un encaje La verdad Que bueno Pues Me parece que queda Es un encaje Es un encaje Como muy regio Diría Diría mi madre Es un encaje Como muy regio Muy hecho Muy tieso Es un encaje Muy trabajado Quiero decir A poco que se entienda De encaje de bolillos Cuantos más agujeros hay Cuando en un encaje Vemos agujeros muy grandes Eso quiere decir Que tiene menos trabajo Cuando vemos Que está En el encaje Metido 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 Que tiene un millón De alfileres Como tenía Que seguramente Habéis visto En alguna foto Pues eso quiere decir La cantidad de trabajo Que tiene Entonces bueno Pues un trabajo Muy laborioso Pero hecho con muchísimo cariño Y que ya mismo Voy a empaquetar Y lo voy a mandar Para Pamplona Y a todos Mis caprichosas Y mis caprichosos Que muchísimas gracias Por seguir cada día Mis vídeos Y hacerme Saber que os gustan Y que es lo que os gusta Y que es lo que no os gusta Yo os lo agradezco Igualmente Y sin más Os mando un besito Muy caluroso Y muy caluroso Y cariñoso No porque haga calor Porque en León Está haciendo unos días Muy fríos Y muy nublados Y muy feos Pero bueno Sí que cariñosos Y calurosos Desde mi cariño Hacia vosotros Y un besín Muy grande Muy grande Desde mi querido León